Bienvenidos a una historia más, de leyendas, de Monterrey. La curiosidad puede ser un arma de doble filo, tentándonos a explorar lo desconocido, con resultados aterradores. A veces la prudencia radica en mantenernos alejados de lo que escapa a nuestra comprensión. Esta historia nos recuerda, de manera escalofriante, el poder destructivo de lo sobrenatural, y cómo puede acechar a sus víctimas hasta la muerte, como es el caso de la siguiente historia. Leyendas de Monterrey Historia basada en eventos reales, adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi historia la comparto con cierto nerviosismo, ya que solo recordar esos eventos, me provoca pesadillas, que me impiden dormir, o comer siquiera, pues veo imágenes de lo que pasó, y tuve que enfrentar. Lo primero que recuerdo de estos acontecimientos, es que trabajaba como mecánico, en una compañía de trailers en Cadereyta Nuevo León. Nuestra rutina diaria consistía en largas horas en un taller lleno de actividad constante, arreglando camiones. Sin embargo, un día durante nuestra jornada laboral, ocurrió algo, que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Uno de mis compañeros, Pedro Avilés, un mecánico diésel experimentado, sufrió una crisis nerviosa, que nos dejó atónitos, pues comenzó a gritar y manotear. Pedía ayuda por algo que solo él podía mirar. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor, mientras temblaba incontrolablemente. Era evidente que no podía continuar trabajando. En su desesperación comenzó a murmurar cosas sin sentido, y se refugió en la cabina de un camión. Preocupados, algunos de nosotros lo ayudamos a salir del vehículo, y le dimos algo para intentar calmarlo. Pedro estaba aterrado, como si estuviera al borde de la locura. Con gran renuencia, comenzó a compartir con nosotros lo que le había estado sucediendo en los últimos días. Habló de ansiedad, de un miedo que lo había consumido por completo. Era incapaz de trabajar, comer o descansar adecuadamente. Cada vez que debía salir de su casa, sentía que algo lo perseguía, incluso estando en el trabajo. Según contaba, había sufrido una experiencia que vivió semanas atrás en los terrenos de su casa. Una extraña y oscura aparición que lo había marcado de manera profunda. Pedro estaba atemorizado, porque esa presencia no lo dejaba ni de día ni de noche. Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi cuerpo, y empecé a sudar de nervios, mientras me imaginaba qué tipo de entidad, o presencia oscura, podría ser capaz de causar tanto terror en un hombre, que no creía en nada. La curiosidad y la inquietud comenzaron a apoderarse de mis pensamientos, mientras lo escuchaba relatar su experiencia. Con la mente llena de incertidumbre y temor. Pedro contaba que en su propia casa, había decidido descansar tras una agotadora jornada de trabajo en el taller. Ese día había doblado turno, y estaba muy cansado. Mientras se recostaba en su cama, comenzó a sentir una inquietante presencia que rondaba afuera de su hogar. Al principio pensó que se trataba de su imaginación, o del viento que jugaba con las hojas de los árboles. Sin embargo, la inquietud persistió, y lo llevó a levantarse y salir para investigar. Al salir, miró a su alrededor, pero no vio nada inusual. Todo parecía en calma y las calles estaban desiertas a esa hora de la noche. Decidió regresar a su cama, pensando que su mente lo había engañado. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una sombra que se movía rápidamente entre los botes de basura en la calle. No le dio demasiada importancia en un principio. Pero todo cambió, cuando escuchó los llantos de un niño que se quejaba y pedía ayuda. Ese sonido lo llenó de alarma, y decidió investigar más a fondo. Salió nuevamente a la calle, pero esta vez todo estaba en silencio. La sombra se alejaba y Pedro no podía ver con claridad lo que llevaba consigo. Los llantos del niño lo impulsaron a seguir, a pesar de la oscuridad y la soledad de la calle. La imaginación comenzó a jugarle malas pasadas mientras avanzaba por la calle sombría y desierta, con la esperanza de llegar a la fuente de esos misteriosos llantos. La intriga y la inquietud se apoderaron de él, y se aventuró en una búsqueda que lo llevaría a descubrir algo que jamás habría imaginado. Apresuró el paso para alcanzar a la sombra misteriosa que se alejaba rápidamente por la calle desierta. Sus pasos lo llevaron a un terreno baldío, un lugar descuidado y cubierto de maleza y árboles secos, que en su tiempo debieron haber florecido, además de escombros que rodeaban la zona. No podía comprender cómo alguien podía haberse adentrado en ese lugar tan espeluznante y con tanta facilidad. A él le estaba costando trabajo desplazarse entre toda la basura. En la distancia notó una antigua construcción en ruinas, y supuso que quizás eso era lo que buscaba, pues los llantos parecían provenir de este sitio. Se acercó con cautela, con pasos sigilosos, y miró a través de las ventanas rotas y descubiertas. Sin embargo, en el interior solo encontró basura y escombros que parecían haber estado abandonados durante mucho tiempo. A pesar de eso, los lamentos y llantos que había escuchado previamente seguían resonando, como si fueran cada vez más lejanos. Dudó de su propia cordura mientras examinaba el interior del edificio en ruinas. Parecía que no había nadie allí, y los sonidos no podía identificar de dónde provenían. Parecían surgir de todas partes. Luego de muchos problemas y convencido de que había sido una tontería de su imaginación, decidió que era una mala idea seguir en ese lugar oscuro y desolado. Optó por dar media vuelta y regresar por donde había venido, con la sensación de que había estado persiguiendo sombras en la oscuridad de la noche. Al darse la media vuelta, sus ojos se toparon con algo que desafiaba toda lógica y sentido común. Una figura envuelta en un manto negro se materializó frente a él, y en un salto sobrenatural, comenzó a elevarse por los aires con un grito largo, chillante y escalofriante que heló su sangre. Por un instante pudo percibir que se trataba de una persona, una mujer de largos cabellos canosos y una voz cascada que indicaba que era mayor. Definitivamente no había nada en esa aparición que pareciera normal o humano. El instinto lo obligó a correr, para alejarse de esa presencia que parecía querer hacerle daño. Tropezó con los escombros en el suelo, mientras sentía que la figura se cernía sobre él, como si estuviera dispuesta a caer sobre su indefenso cuerpo con malas intenciones. Era como estar sumergido en una pesadilla, con el miedo nublando sus pensamientos y la certeza de que había tropezado con algo, más allá de su comprensión, y que no pertenecía a este mundo. Corría a toda velocidad. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba alejarse de la figura tenebrosa, que descendía lentamente hacia él. Tropezaba con escombros, piedras y maleza, mientras luchaba por mantenerse en pie. La figura del manto negro parecía ser una presencia sobrenatural, ajena a la realidad que Pedro conocía. Sabía que debía encontrar una salida de esa pesadilla, que lo estaba persiguiendo. Pero no parecía haber ninguna en ese lugar oscuro y desolado. Sus piernas temblaban. Su aliento se agitaba y su mente se llenaba de terror, mientras la figura descendía cada vez más cerca. Cuando creía que todo estaba perdido, Pedro logró encontrar una pequeña brecha en los escombros y se lanzó a través de ella. Pero la figura tenebrosa lo seguía de cerca, y en un último y desesperado intento por escapar, logró alcanzar la calle oscura, arrojándose al suelo fuera del alcance de su perseguidora. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche, y su corazón latía con un ritmo acelerado. A pesar de las advertencias de su intuición y el sentido común, la curiosidad lo había impulsado a desafiar la cordura, y aventurarse en esta calle, para salvar a alguien inexistente, y fue entonces cuando la vio. Una figura oscura se alzaba al final de la calle, apenas visible en la penumbra. No era una persona común, era una bruja. Sus cabellos desgreñados y sus ropas caídas sondeaban al viento, y sus ojos brillaban con un fulgor malévolo. Aquella figura comenzó a perseguirlo, avanzando con una agilidad sobrenatural. Corría con todas sus fuerzas, pero el miedo lo inundaba por completo. Sabía que no debía dejar que lo atrapara, pero sus piernas parecían pesadas como el plomo. Cada vez que miraba hacia atrás, la bruja estaba más cerca. Pedro finalmente logró llegar a su casa y se encerró en su cuarto. Afuera, podía oír cómo esa entidad maligna revoloteaba, emitiendo siniestros sonidos de niño que enviaban una oleada de temores. Parecía que aquella cosa había sido atraída por algo en él, algo que no podía comprender del todo. Pero todo había sido una trampa para sacarlo de su casa y llevarlo a ese solar con alguna intención. Con manos temblorosas, Pedro tomó la cruz de madera que colgaba de la pared y comenzó a rezar con fervor. Esperaba que la fe pudiera protegerlo de la oscuridad que acechaba fuera de su ventana. Sin embargo, en medio de su agitación, vio con espanto cómo la bruja, con un aullido escalofriante, traspasó los límites de lo sobrenatural y con un impulso rompió la ventana del cuarto. Un grito de terror escapó de los labios del hombre cuando la bruja entró en su cuarto. La entidad maligna se cernió sobre él, sus ojos centellantes inyectados de maldad. El hombre abrumado por el miedo se desplomó en el suelo sin sentido y víctima de un tremendo susto. Sabía que había desafiado fuerzas oscuras y pagaría un alto precio por su curiosidad y desobediencia. La anciana se inclinó sobre él. Su risa macabra hacía eco en la habitación, mientras Pedro se sumía en la inconsciencia, sin saber si alguna vez volvería a despertar de esa pesadilla que había desencadenado. Finalmente despertó por la mañana, con su cuerpo lleno de heridas y adolorido. Su habitación estaba hecha a un caos, un desastre que le recordaba la horrible experiencia de la noche anterior. Aún aturdido y desorientado, se esforzó por levantarse del suelo y comenzara a entender lo que había sucedido. Pero la memoria de aquel espanto y su ataque le llenaba de una angustia insoportable. Decidió prepararse para irse a trabajar y dirigió sus pasos hacia el taller. Pero precisamente cuando entró, fue asaltado por visiones horrendas de la bruja y otras criaturas terroríficas que sólo él podía ver. Parecían moverse y retorcerse en las sombras, acechándolo desde todos los rincones del taller. El ambiente se llenó de susurros siniestros que llenaban su mente. Pedro sabía que no podía confiar en lo que estaba viendo. Se frotó los ojos, esperando que las imágenes desaparecieran. Pero sólo se volvieron más intensas y perturbadoras. Sus manos temblorosas agarraron una herramienta cercana, dispuesto a luchar contra todo aquello que lo atormentaba. Todos en la oficina estábamos en shock ante la aterradora experiencia de Pedro y lo que afirmaba haber visto entre las sombras. Algunos de nosotros le creíamos, con la impresión marcada en nuestros rostros, mientras que otros lo tildaban de loco, incapaces de asumir que algo tan aterrador pudiera ser real. Decidimos dejarlo en la oficina, esperando que el descanso pudiera aliviarlo. Pero podíamos ver en sus ojos el miedo que no lo abandonaba. No quería irse a su casa, pues sabía que ahí no se sentiría seguro y en su mente persistía el recuerdo de aquella bruja que lo había perseguido. Continuamos con el trabajo a pesar de la inquietud que rondaba el ambiente. Cuando llegó la hora de la salida, la oscuridad de la noche nos envolvió y las cosas sobrenaturales comenzaron a desencadenarse nuevamente. Las sombras siniestras se apoderaron de toda la galera y el estacionamiento. Los llantos de niño se escuchaban provenir de todas partes, como si fueran lamentos que trataran de dar un mensaje de aflicción. Pero de algún modo, sabíamos que era una trampa. Entonces, vimos una extraña sombra. Una entidad que parecía moverse inquietantemente de un lado a otro. Las historias de Pedro y su enfrentamiento con la bruja se hicieron presentes en nuestras mentes. Todo comenzó a tomar un sentido macabro. La entidad, con un rostro de locura que helaba la sangre, se quedó parada en medio del patio, mirándonos fijamente. La confusión y el miedo se apoderaron de nosotros. No dudamos en correr hacia la oficina en busca de refugio. Cerramos la puerta con fuerza, pero la sensación de que algo malévolo nos acechaba aún persistía. Dentro de la oficina, todos observábamos con terror las formas oscuras que se agitaban afuera, como sombras acechantes que se acercaban y golpeaban las paredes de manera repetida y fuerte. Cada golpe enviaba escalofríos a todos los presentes y el miedo paralizante se apoderaba de nuestras conciencias. En medio de la tensión, Pedro lloraba de forma incontrolable, su mente abrumada por el terror que lo había perseguido desde la noche anterior. La sensación de estar atrapado en una pesadilla sin fin era aplastante para él y la presión de la situación se volvía insoportable para sus nervios. Hubo un momento en el que algunos consideraron salir y enfrentar lo que estaba afuera, pero el miedo era tan abrumador que la idea de enfrentar lo desconocido resultaba paralizante. En lugar de eso, optaron por quedarse en la oficina, impotentes y aterrados, tratando de rezar y pedir por un milagro o esperar a que amaneciera para poder salir. Mientras los eventos macabros afuera continuaban, aumentando de intensidad. Afuera estaba la anciana de aspecto horrible. Todos la podían percibir. La desesperación y el miedo se volvían insoportables. Pedro, incapaz de soportar la presión, entró en crisis de nervios. Sin pensar en las consecuencias, corrió hacia una puerta trasera en un intento frenético por escapar de la pesadilla que lo rodeaba. Los demás trataron de detenerlo, pero su estado era incontrolable. Nadie le pudo detener. La desesperación y la locura se habían apoderado de la situación y nadie sabía si podríamos sobrevivir a la noche. Después de que escuchamos los gritos de dolor y miedo de Pedro, se perdió en la oscuridad de la noche. Los aterradores sonidos cesaron repentinamente y todo volvió a un silencio inquietante. No supimos cuánto tiempo pasó antes de que nos atreviéramos a aventurarnos para investigar lo que había sucedido. La noche estaba avanzada y el único sonido que rompía el silencio era el distante murmullo de los autos. Decidimos marcharnos todos juntos con una sensación de persecución que no nos dejaba en paz. Caminamos en silencio hasta llegar a la avenida, donde cada uno se dispersó en su propio camino. Cuando finalmente llegué a mi casa, la pesadilla no me permitió conciliar el sueño. Lo sucedido se repetía en mi mente una y otra vez, como si quisieran desgarrar mi cordura. Al regresar al taller al día siguiente, me encontré con un escenario aún más macabro. Patrullas de policía y una ambulancia estaban estacionadas cerca del taller. La noticia era terrible. Habían encontrado el cuerpo de Pedro. Estaba tirado junto a la barda del taller, su rostro retorcido en una expresión de muerte. Las pruebas apuntaban a un asesinato brutal. Había sido torturado de una manera espantosa hasta su último aliento. El silencio se apoderó de todos nosotros y nadie mencionó los eventos de la noche anterior ni las historias sobre brujas y entidades. Sin embargo, cada uno de nosotros compartía la inquietante convicción de lo que habíamos experimentado estaba de alguna manera conectado con la muerte de nuestro compañero. El motivo por el cual esa presencia lo perseguía y los detalles de su muerte seguían siendo un misterio que nos atormentaría. La sombra de la supuesta bruja que lo atacó siempre quedaría en nuestras conciencias y todos pensábamos que estábamos expuestos a eso. Aunque el tiempo pasó y no volvimos a sentir o ver nada, el miedo seguía latente en mí cada que caía la noche. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.